Movimiento Sultán 13 en acción Ahora con los pequeños del hogar Los Sultanes de Monterrey te invitan a festejar a todos los pequeñines Este 26, 27 y 28 de abril Cuando enfrenten a los Broncos de Reynosa Rifas, concursos y grandes emociones para celebrar a los niños Movimiento Sultán 13 con los niños ¡Vívelo! Boletos en ticket master y oxogás